Vamos a ver, resulta que Cristóbal Soria ha hecho una de esas canciones que hace él, un nuevo hit en el chiringuito, y está causando mucha, mucha, muchísima polémica. Una de esas canciones, como en su día, hizo Nacho Peña, ¿no? Dónde está la MSN, Alfredo Duro también creo que hizo algo, ¿no? Sobre el partido del Paris Saint-Germain y el FC Barcelona, aquella remontada. Luego otra que tuvo mucho éxito de Cristóbal Soria, en este caso, hablando de Vinicius y Vinicius pa' cuándo. Y no se extrañe que, como ya han sacado un libro en su día de punto pelota, han sacado, pues, un juego, un juego de mesa del chiringuito, no se extrañe que saquen también un disco con las mejores canciones del chiringuito, ¿no? En plan, esos que se compraban en las gasolineras. Vamos a escuchar la polémica canción y doy mi opinión. ¡El cambio, pero cuando! Te marchaste tú del chiringuito. Hay una verdad. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo no he escuchado esa canción, sinceramente. Porque la quería escuchar aquí con todos vosotros. Quería reaccionar a ella y aunque haya salido, creo que hace dos días, pues la verdad es que no la he escuchado, no la he escuchado. Sí que es verdad que he leído comentarios, por ejemplo, porque, y de ahí viene la polémica también. Esperaba más, la verdad, dice un comentario, muy lejos del ¿Y Vinicius pa' cuándo? O sea, que le están diciendo que un poquito hay que mejorar. Otras personas le dicen, por ejemplo, todo lo contrario. Hoy me has hecho gracia sin que sirva de precedente. A veces ese papel que desempeñas hace gracia. O sea, que división de opiniones. Y sin más dilación, vamos a reaccionar, va. Mi nuevo hit que sonará en todas las discotecas del mundo y que acumula ya 3 millones de reproducciones. Espero que mi sobrina Becky G me invite a cantarlo un día con ella. Sí, porque se ve que es la canción esta de A mí me gustan mayores, ¿no? Que ha quedado un poco ya anticuada, pero la quiere reversionar, se ve, Cristóbal Soria. Para las burguesas mayores, aquí Chiriquitazo gordo, en exclusiva al hit mundial, en el Chiriquito de mi tío Pedro López, ¿eh? Para todos ustedes. Y para el público aquí que hoy es un privilegiado por vivirlo esto aquí en directo. Sois unos privilegiados. Con ustedes también. Esa, porque cuando tú me digas, ¿eh, tú? A Hazard le gusta que le traten como estrella, aunque a veces se le olvida cuando estamos en la cena. A Hazard le gusta que le digan poesía, al oído por la noche cuando come papa frita. ¡Joder! Me gusta una hamburguesa que sea impresionante, que sea apasionante, en un buen restaurante, que importan unos kilos de más. A mí me gustan los guapés y los menús del McDonald's, mojar todo en mayonesa, salsa, barbacoa. Una hamburguesa muy grande que no me quepa en la boca, comer hasta jartarme, hasta echar la pota. ¡No! ¡Bravo! ¡Venga, como aplauden todos! Lo de la pota me ha dejado, a ver, un poco con mal cuerpo. A ver... ¿Cómo analizo yo esto? A ver, yo siempre he dicho que Cristóbal Soria es un mundo dentro del chiringuito, ¿no? Y se le tiene que catalogar como lo que es, algo aparte. O sea, no es periodista y va allí a hacer el show. Diferente sería que saliera Juanma Rodríguez u otro periodista, Edu Aguirre, cantando una canción, llamando, entre comillas, pasado de kilos a Luis Suárez, ¿no? Cristóbal Soria no es ese perfil. Con lo cual, si hay que criticar a alguien, es al director del programa o al propio programa, porque no te ha gustado algo o te parece una falta de respeto a un profesional, en este caso a Hazard, ¿no? Por permitirlo, ¿no? Como dice este comentario, por ejemplo, en el vídeo de Twitter. El tío es salado, o sea, el tío es salado, sabe lo que gusta, es un cachondo y al final, pues es inevitable que yo vea por primera vez el vídeo y se me escape una sonrisilla, pues sí. El acento que le pone, las rimas que hace, en fin. Esto lo hace otra persona, por ejemplo, lo hago yo y no tiene gracia, sinceramente. En este caso, lo que está buscando Cristóbal Soria, obviamente, es el aplauso fácil de una parte de los espectadores, en este caso, los culés, los antimadridistas, ¿no? Digamos, y claro, yo me pongo en la posición de culé, escucho una canción semejante contra un jugador mío y por mucho que sea humor, se está haciendo en un programa deportivo. Y pues sí, pues sí, igual me indignaría un poco. Me indignaría sobre todo por el tema escogido, que es, pues, decir que porque un jugador está pasado de kilos se hinchan burguesas o que alguien con el físico de Hazard está gordo. O sea, mucha gente en ese aspecto lo puede malinterpretar, ¿no? Hablar de vómito, no sé. Hazard ya dijo en su momento, ya lo confesó, que llegó con exceso de peso al Real Madrid. Pero más allá de lo que nos parezca exclusivamente esta canción, a mí me llama mucho la atención que hace unas semanas Pedrerol le echó una bronca en directo tremenda a Cristóbal Soria por hablar despectivamente del apellido de García Pimienta, el entrenador del filial del Barça B, y, bueno, que le amenazó hasta con echarle del plató, ¿os acordáis? Aquí nadie se ríe de nadie por apellido, que te quede claro. Lo he hecho muy bien, y el que diga eso se va a la calle. O sea, es que no lo entiendo. Aquí la gente se puede reír de que un jugador esté pasado de peso, pero no se puede reír del apellido. A mí es que no me entra en la cabeza. Y ahora aplaudiendo el hit, dejándole hacer el hit en el programa, pero no puedes hacer una broma con García Pimienta. No sé, yo no sé. En fin, la verdad es que no tengo opinión clara después de lo que acabo de ver, sinceramente. No tengo una opinión clara, clara, clara. Solo sé lo que he dicho, que Cristóbal Soria es un punto y aparte dentro del chiringuito, y que hace cosas que igual tiene más libertad para hacer dentro del programa, por el simple hecho de que no está atado a unas circunstancias periodísticas. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!